Si, para encontrarte, debo equivocarme una vez más Si, para no quebrarme, busco otro blindaje, mire, dispararás Ey, es un poquito de amor finito, no me quiere hacer despertar Para salir de esta ciudad y tanto hoy Te ofrecería un trago de calma, pero ya me la tomé Subo en sincronía, nube que devierte en el calor Y la sed Si, para encontrarte, debo equivocarme una vez más Si, para no quebrarme, busco otro blindaje Dispararás, tú estás para empezar de nuevo Si, para encontrarte Debo equivocarme una vez más Si, para no quebrarme, busco otro blindaje Dispararás, tú estás para empezar de nuevo Si, para no quebrarme, busco otro blindaje Si, para no quebrarme, busco otro blindaje